Yo sí insisto también en una cosa que es más estructural y es que la mayoría de las personas que están yendo a estos centros de atención y con eso no estamos sacándole el cuerpo a nuestro compromiso requieren y están solicitando la asistencia de reparación, la parte de indemnización de víctimas que viene del gobierno nacional. Nosotros hacemos un gasto de 15 mil millones de pesos Medellín, lo vamos a continuar haciendo, esa es la voluntad del alcalde Federico Gutiérrez, de esta administración, pero también tenemos que reconocer que hoy, inclusive en el marco del acuerdo de paz, necesitamos que una ciudad como Medellín que tiene casi 600 mil personas registradas víctimas del conflicto, haya un compromiso real, económico, de oportunidades y de acabar, digamos, de los cierres que el gobierno nacional se ha comprometido o asuntos como el plan retorno, que necesitamos también unos recursos, pues que el gobierno nacional a través de la unidad de víctimas y del presupuesto nacional nos ayude muchísimo más. Nosotros ya hemos ejecutado todo el recurso, hay una adición también de la alcaldía para terminar toda la operación este año, pero yo pienso que si alguna ciudad, y lo reconoce inclusive el gobierno nacional, no en esta administración sino durante mucho tiempo, es que la unidad de víctimas es un ejemplo en este país de compromiso, digamos, con las víctimas del conflicto y todo el tema de violencia en esta ciudad. Hablar de víctimas del conflicto en situación de discapacidad es hablar de inclusión, es hablar de oportunidades, y esa es una apuesta que tiene esta alcaldía, de ir avanzando en un modelo que no sea un modelo plenamente subsidiario, asistencialista, sino a un enfoque también de derechos, y un enfoque que logre que muchas personas y sus familias adquieran un ingreso.